La riqueza cultural del Totonacapan dio paso a una tradición única en nuestro estado, lo místico, lo religioso y lo sagrado. El olor a incienso impregna el desfile multicolor de los grupos de danzantes que recorren las calles en procesión. Y caída la noche, se convierte en el emblema principal del majestuoso Festival Shanat, Feria de Corpus Christi 2011 Tradición religiosa y de fe, del 17 al 26 de junio. Te queremos ver en Papantla, Veracruz, México.